La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya aquí, subidos en esta nave de radio con el Grupo Cero, con las psicoanalistas de la sexualidad femenina. Hoy les acompañan desde Málaga, Laura López. Hola, Laura. Hola, hoy estoy entregada, Elena. Entregada totalmente. Ah, creía que me decía, hoy estoy en Tenerife, me he ido de vacaciones. Estoy entregada al amor. Y aquí Elena Trujillo desde Madrid, con todos nuestros acompañantes virtuales y de Radiotentación. Laura, ¿por qué no te entregas al amor? Yo ya te he dicho que hoy estoy entregada. Voy a darlo todo. A ver, ¿y eso qué es? Porque hay muchas personas que dicen que Pepito está conmigo, fulanita está conmigo, pero no se terminan de entregar, no me siento querido. Como que hay algo de la generosidad o del goce que no le puedo compartir con el otro. Pero a mí me parece que en eso que has dicho también habrá que ver qué significa no me siento querido, porque cada uno tiene una manera de amar. Igual ese no me siento querido tiene más que ver con uno que con el otro. Porque entregarse al amor a veces, hemos visto en otros programas que parece como que tienes que hacerle una prueba al otro de que entregas al amor es darlo todo, dejarlo todo por esa persona. Y claro, ¿qué significa entregarse al amor? Es estar con el otro cuando estás con el otro. Tienes que entregarle algo. Bueno, para eso hemos traído un texto que nos va a ayudar del Indio Gris número 80 y que Laura nos va a leer. Oh, qué maravilla. Yo, querida, te amo, te amo, te amo, pero hay algo sórdido entre los pliegues de un corazón rendido. Hay algo oscuro de morir en el amar. Yo te amo, te amo, pero el alma se vacía de goce. Yo te amo, te amo, pero el goce se vacía de alma. Es como cuando por decir, escribo un verso. Le pido nada a nadie. Y sin embargo, hay hombres y pronombres. Hay cosas, la vida, que se pierden. Es como cuando por las noches, mirando las estrellas, me pregunto. ¿Qué habrá en nosotros de esos soles lejanos? ¿Qué habrá en nosotros de esa vida? ¿Qué vida llevarán en ellos de nosotros? Y ahí, soy recorrido por un fulgor, algo de cielo, algo de sole, algo de lejanía. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de vergüenza. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de soledad. Un pozo negro, donde la muerte todo lo fragmenta. Yo te amo, te amo, pero te amo en pedazos, en hilachas, en sobresaltados fantasmas de la noche. Tus ojos, tu mirada, querida, son aquel color. Tu rabia por gozar, tu desesperación, aquello suspiro. Yo te amo, te amo, pero me pierdo en mí. Soy náufrago de mi propia ternura. Un ser que se quiebra antes de ser. Yo te amo, te amo, pero... Ay, Laura, yo no sabía que tú estabas tan mal. Ay, sí. Me he entregado tanto que me he perdido en mí. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hacemos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, los domingos por el fútbol me abandonas. Ah, por cierto, invitarle a nuestros oyentes a ver y escuchar el programa El Fútbol al Diván de nuestros compañeros Carlos Fernández del Ganso y Hernán Kozak en Grupo Cero Televisión todos los jueves a las 21 horas, que es una mirada muy diferente al fútbol y a los deportes y un trabajo maravilloso de nuestros compañeros tan apasionados del fútbol, pero que han hecho de esa pasión también un acercamiento científico a través del psicoanálisis, una mirada, ya digo, diferente, porque todas las pasiones, si se transforman en algo diferente, al final son pobres. A mí me parece que entregarse al amor tiene que ver con la pasión y también con poder tener relaciones amorosas, producirlas, mejor dicho, porque entregarse al amor quiere decir poder producir eso que antes no estaba en ti y que tiene que ver con otras personas. Hay gente que dice que no puede amar, que no tiene relaciones de entrega. Me llamó M, punto, que me dijo Elena, no puedo amar. A ti, ¿no? No, no, a mí no, yo necesito la ayuda de un profesional y bueno, comenzó su tratamiento psicoanalítico. Pero eso, ¿cómo lo sabe? No puedo amar. Eso tampoco lo dicen así. Bueno, no puede continuar con un proyecto, no puede establecer ninguna asociación con otra persona para llevar adelante algo, no puede encontrarse con una mujer y entregar un trabajo para el otro, no puede realizar algo que genere un beneficio más allá de sí mismo. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es, es decir, que no es algo que esté en el control. Claro, porque amar nos viene directamente a la cabeza el amor romántico con la pareja, pero claro, va más allá de eso. Si uno no es capaz de amar en lo social, tampoco es capaz de amar ese amor, digamos, de pareja, ¿no? Porque se supone que el amor va más allá de esa primera familia, de ese primer amor que es la madre y es poder producir algo en los otros y que se beneficie en los otros de ese trabajo que tú haces por los demás, ¿no? Y eso es un paso más allá de los civilizados. Entonces, si uno no puede amar a los demás, no se puede entregar al... Yo creo que sería mejor hablar del infinitivo, ¿no? Del infinitivo amar. Ah, amar hasta el infinito, eso es lo que tú quieres, claro. No, el infinitivo, nena, el infinitivo. Que el infinito... Hay un montón de personas que piensan que lo que viven no es amor, porque como no es perfecto, porque habrá otro que seguro que será perfecto, porque hay otros que se les sale tan bien. Y claro, eso que yo vivo, que es tan diverso, diferente, incontrolable y que nunca puedo saber cómo va a ser, sino haciéndolo, pues no debe ser el amor, debe ser otra cosa. A ver, pero es que claro, de ideales se vive en el mundo fantástico, porque luego la realidad es darte cuenta que la otra persona es alguien diferente a ti. Lo que se produce es lo que se produce. No tienes por qué tachar de que no es amor, sino que es algo que uno se encuentra con el otro y ahí ve qué va pasando. Claro, si no se queda en lo que uno piensa, pues al final no produce nada. Y te quedas solamente en el pensamiento, no puedes tolerar ningún tipo de relación. Es interesante porque el psicoanálisis nos enseña que no podemos concebir la existencia del otro si no lo hacemos a través del símbolo. Es decir, que es psicoanalizándose, que es en ese proceso de dejarse interpretar por un otro, que uno va construyendo los otros otros que hay en su vida. Porque si no, el otro... ¡Uy, qué lío con otros! El otro siempre me relaciona con fulanito y no con fulanito. Es que en el espejo, en el cual yo veo reflejado algunos aspectos de mí en él. Entonces, que es una complejidad, es una generosidad, es una manera de amar, esa posibilidad de que yo no me mire todo el tiempo en el otro, sino que permita una mirada para él, para ella, que yo pueda pensarlos, que pueda darle al otro la frase que necesito. Y por ahora yo solo conozco una persona que pueda eso, que es el doctor Menaza. El doctor Menaza es una persona que piensa cada uno en su particularidad, que siempre escucha una frase y a partir de la frase te dice que nunca tiene ideas preestablecidas sobre uno. Eso es difícil. Claro, eso es muy complejo. Porque en general uno tiene ideas previas, tiene fantasías que no tienen nada que ver con el otro. Entonces es muy difícil la comunicación. La comunicación no es, yo te digo un mensaje, tú lo recibes, tú luego me devuelves otra cosa. O sea, eso no es la comunicación. Pero, claro, eso es complejo de pensar porque comunicar tiene que ver también con que las cosas fluyan, ¿no? Y claro. El dinero, sí. Sí, también, claro, tiene que ver con eso. Pero, claro, si volvemos a por qué no te entregas al amor, también tiene que ver con que retienes, ¿no? Como que no te entregan, no fluye ni el dinero, ni el amor, ni nada de nada, ¿no? Digo que las problemáticas que vemos en las personas, una de ellas también es ese ejemplo que puse del dinero, esa dificultad que algunas personas tienen para pagar, por ejemplo, su tratamiento psicoanalítico, habla de esa complejidad que ciertas personas tienen para entregarse en una tarea, para transformarse, para poner en circulación su energía. Es que, claro, hemos descubierto que la problemática de la neurosis es la persistencia de un deseo incestuoso. Dice, ¿cómo voy a poner de manifiesto o voy a querer ser interpretado en algo que para mí es desagradable? Y sin embargo, tengo que pagar porque necesito poder desprenderme de eso que no me conviene. Que el que necesita, el que necesita, así con analizarse, el que necesita pagar por eso, es el paciente. Porque si no, no hay ese trabajo de transformación, si no, no hay trabajador. Si yo no compro ese tiempo, no hay psicoanalista, no es quien paga al trabajador. Entonces, que cuando yo pago queda inaugurado ese espacio para mí, para mi psiquismo, para que me pueda ser interpretado ese deseo que me hace mal y que es mío, y del que yo no quiero saber, claro, todos los vicisitudes que pasen en tu tratamiento, tus aparentes dificultades económicas de tiempo, que no sé, dudas y cosas, son las resistencias que uno pone a conocer, a transformar, a aceptar, ese deseo que permanece y que no me conviene y que no me deja crecer y que no me deja amar a mi pareja y que no me deja amar a otras mujeres y que no me deja amar a otros hombres. Ya lo hemos dicho todo, Elena. ¿Todo? Hay que entregarse al amor y al psicoanálisis. Si quiere, ¿no? Y si no, pues le vamos a facilitar el teléfono de un psiquiátrico, donde ahí le hacen un descuento en cama litera y al lado de la habitación del perro. Eso es entregarse... Que no, que no le vamos a hacer eso, hombre. Que hay soluciones más civilizadas y más asequibles y que solo una persona que ha podido superar una problemática o una limitación se da cuenta y acepta de lo valioso que ha sido. Eso que tanto nos cuesta reconocer, que nos haya ayudado otro ser humano, de que hayan necesitado al doctor para que nos interprete eso que era tan desagradable para nosotros. Pero gracias al doctor, pues uno puede hacer su vida, puede tener sus hijos, puede ir a trabajar, puede gozar de lo que le toca gozar a través de su sexualidad. Pero algo tuvo que entregarse. Así que, Laura, nosotras entregadas al amor. Vamos allá. El amor que supone fabricar este proceso de trabajo que es la sexualidad femenina y que debe dar sus frutos, además de estos espacios. Les recordamos el correo electrónico que tienes a su disposición, lasexualidadfemeninaradio.com Por favor, anímense, compártenos en las redes, díganle a sus amigos, escuchen la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque te va a hacer bien, porque te va a abrir los oídos, porque vas a escuchar otro tipo de noticias y de informaciones que no te ponen en otros medios. Así que, envíciate, que nosotros puede más. Continuamos la próxima, muchísimas gracias y seguimos en este espacio. Vamos, vamos allá. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Y bueno, con un profesor está formado para transmitir, que es el aprendizaje. Y bueno, con otro profesor está formado para transmitir, Gracias.